Bien, queridos hermanos, estamos hablando en estos últimos días sobre el séptimo mandamiento, este mandamiento que se refiere no solamente al acto o actos que pueden considerarse y llamarse adulterio, sino que se refiere en definitiva a toda la relación matrimonial. Este, en el fondo, este es el mandamiento que habla de una manera directa de la cuestión o de la relación especial que es el matrimonio. Hemos visto en otros mandamientos, concretamente el mandamiento que exhorta a honrar padre y madre, como la ley de Dios, de una manera muy particular, se fija en la estructura de la familia. El mandamiento que dice honrarás padre y madre habla de las relaciones entre padres e hijos, y este mandamiento que dice no cometerás adulterio, en realidad se refiere a la relación entre esposo y esposa. Es decir, tenemos aquí, en la ley de Dios, de los diez mandamientos, dos concretamente que se refieren a la familia. Y de ahí ya se desprende, por este solo hecho, pues una consecuencia, y es la altísima importancia que se le da a la estructura familiar en la revelación bíblica. Y si además añadimos que el mandamiento que dice no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás su mujer, su siervo, su sierva, etc., vemos que en realidad también ese mandamiento habla de forma que protege la integridad de la familia, puesto que se refiere a las posesiones que un hombre tiene, o las posesiones de una familia, su esposa, sus siervos, sus cosas, sus animales, su casa, etc. Todo esto nos lleva incluso a ampliar un poco más la idea que acabo de decir, de que dentro de la ley de Dios podemos ver que hay dos o tres mandamientos que están dirigidos de una manera directa a la protección, a la regulación del orden familiar. Relaciones de padres e hijos, relaciones de esposos, esposas, y las relaciones patrimoniales de la familia. Esto es muy importante y es así porque realmente lo que vemos en la palabra de Dios entera, desde un buen principio, es que la sociedad humana, desde la creación, se constituye por medio de estas unidades básicas que son la familia. Lo cual se deduce enseguida que es de la máxima importancia que nosotros todos tengamos claras las ideas al respecto y que al mismo tiempo nos opongamos con todas nuestras fuerzas a todas esas corrientes actuales que vienen a desintegrar y a deshacer el valor de la familia. La autoridad de los padres, la indisciplina de los hijos, la desobediencia o rebeldía de ellos, la cuestión de la gran permisividad y, diríamos, de la forma ligera en que se trata la relación matrimonial, la situación actual que vemos de descomposición de tantos matrimonios por razones totalmente imposibles de aceptar, razones de frivolidad, razones simplemente de apetencias personales. Todo eso, además de la cuestión patrimonial que también está en gran controversia, nos hace tomar una posición, nos debe empujar a ser firmes en nuestras convicciones acerca de lo que la Palabra de Dios nos enseña sobre el matrimonio y sobre la familia en su conjunto. Bien, hoy yo no voy a hablar ya del tema mismo propiamente del adulterio, aunque haremos una alusión al final, pero lo que sí que vamos a hacer hoy es referirnos a lo que la relación del matrimonio realmente es, dentro de los ojos, dentro de la mirada divina, a la vista de Dios mismo. Esta relación matrimonial es una ordenanza, como veíamos ya el domingo pasado, desde la creación. Dios crea al hombre y crea del hombre a la mujer y los pone en una relación especial, una relación en la que hay, por un lado, una cierta posición de supremacía del hombre, pero en la cual la cuestión principal es que se trata de una relación de afecto entre dos criaturas hechas por Dios, a semejanza de Dios y que evidentemente tienen las mismas características morales y espirituales. Y aunque físicamente tienen un origen algo diferente y una constitución diferente, está claro que en cuanto a dignidad y en cuanto a su valor a los ojos de Dios, no existe diferencia entre hombre y mujer. Y por eso ya decíamos algunas cosas el domingo pasado sobre el papel o la función de la mujer dentro de la sociedad y cómo esa función o ese papel a lo largo del tiempo se ha deteriorado o se ha mal interpretado. Unas veces ha sido maltratada la mujer, otras veces ha querido ocupar el lugar que no le correspondía, en una especie de ley del péndulo, yéndose de un lado a otro, de un extremo a otro. Cuando lo que vemos en las escrituras es una posición clara de la mujer como la parte que dentro de la familia tiene toda una serie de responsabilidades, una serie de funciones, y también, naturalmente, una serie de derechos, puesto que no puede ser tratada de una forma arbitraria. El matrimonio fue establecido originalmente como una relación para una sola pareja, es decir, para una pareja formada por un hombre y una mujer. Es lo que llamamos el matrimonio monógamo, un hombre y una mujer. La relación matrimonial originalmente es monógama, es decir, un hombre tiene una mujer o una mujer tiene un hombre. Esta pareja, esta unión de persona a persona, es la que originalmente vemos establecida en la palabra de Dios. Así, desde luego, en cuanto leemos en el libro del Génesis y en el capítulo 2, concretamente, nos damos cuenta que la institución que proviene desde la creación, y no olvidemos, es una institución establecida antes de la caída, antes de que se introduzca el pecado, es una institución que conserva esta situación, esta proporción, un hombre y una mujer. Génesis 2, 18, por ejemplo, tenemos esto, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová, Dios formó, pues, de la tierra, toda bestia del campo, toda bestia de los cielos, las trajo a Adán para que viese como las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová, Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová, Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y entonces dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Bien, este es, digamos, el relato que tanto ya conocéis, que el propósito original, la forma original, es que Dios entrega al hombre, a un hombre, una mujer. De esta forma, se va a continuar, de un modo general, de un modo general, la idea de que el matrimonio, dentro de la ordenanza divina, es una relación siempre monoga. Yo creo que cuando hemos leído, por ejemplo, ahora hace unos momentos, en Mateo 19, pues otra vez un poco aparece allí, esta misma idea, esta misma constitución matrimonial, que acabamos de mencionar, que acabamos de mencionar, en Mateo 19, en versículo 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, y antes en el 5, pues el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, es decir, la cita del mismo texto, que tenemos en el libro del Génesis. Cuando vemos la enseñanza, o por lo menos las alusiones, o las referencias, que el apóstol San Pablo, hace a este tema, en Primera de Corintios, en Primera de Corintios, y en el capítulo 7, pues hay también una alusión, a esta cuestión, de Corintios 7, 2, 7, 1 y 2, en cuanto a las cosas, de que me escribisteis, bueno le sería al hombre, no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga, su propia mujer, y cada una, tenga su propio marido, en principio, vemos aquí, que la institución matrimonial, claramente, desde el punto de vista, de la creación, es una relación monógama, un hombre, una mujer. Sin embargo, hemos de tener en cuenta, algunos datos, hemos de tener en cuenta, algunos datos, que siempre, puede ser que nos sorprendan, y que nos hagan pensar un poco. lo primero, es que vemos, en varios ejemplos, dentro, de, en el Antiguo Testamento, vemos varios ejemplos, en que un hombre, tiene varias mujeres, vemos varios ejemplos, de lo que se llama, poligamia, la poligamia, cuando la, observamos, y vemos, en las páginas del Antiguo Testamento, se ve, incluso, como un hecho, que está reconocido, como un hecho, que está, incluso, aceptado, dentro, del pueblo de Dios, es decir, casos, en que vemos, que no hay, ninguna condena moral, por, el hecho de, existir, una relación, poligámica, una relación, en la que un hombre, tiene, varias esposas, o varias mujeres, diríamos, el término esposa, tal vez no sería, aquí, utilizado, y esto, lo vemos, incluso, en personajes, de, gran, importancia, y de gran talla, espiritual, entre los creyentes, pensemos, en Abraham mismo, en Jacob, en el Cana, en Gedeón, en David, en Salomón, y posiblemente, algunos otros casos, en los que, implícitamente, por lo menos, se presupone, la existencia, de la poligamia, en todos estos casos, además, de otros personajes, que también, igualmente, practicaban, la poligamia, pero ya son personajes, por ejemplo, Esaú, personaje, que podríamos considerar, como repruebo, pues, no lo menciono, porque, su condición moral, ya, descalifica un poco, todo lo demás, pero, los casos de creyentes, de Abraham, Jacob, Gedeón, David, Salomón, etcétera, a todos estos, nos hace pensar, en que, esa relación, que ellos tienen, matrimonial, plural, con varias, mujeres a la vez, es, un hecho, que está ahí, que no está, explícitamente, condenado, y que, al mismo tiempo, no es, la forma, normal, y la forma, usual, en que el matrimonio, se nos presenta, en las escrituras. Hemos de recordar, pues, dos cuestiones, aquí, que sea importante, también, cuando, hablemos, del tema, del divorcio, más adelante. La unión matrimonial, se, realiza, en la humanidad, o sea, surge, o nace, en la humanidad, antes de la caída, antes de la caída, claramente, se ve, un orden establecido, para la reunión, de un hombre y una mujer, que es, monógama, un hombre y una mujer, y que tiene, además, la condición, de que va a durar siempre, Adán, y Eva, son, puestos, en relación, por Dios, y, si no se tiene, en cuenta, el dato, de la caída, del pecado, que viene, después, esa unión, tendría que haber continuado, y en su descendencia, tendría que haber sido, así también, de manera que, originalmente, la reunión, del hombre y la mujer, la unión matrimonial, es una reunión, monógama, y, perpetua, continua, no hay, nada, previsto, antes de la caída, para, que esa situación, se interrumpa, la situación, sin embargo, cambiará, y cambiará, sustancialmente, cuando se introduce, la caída, cuando viene, el pecado, y viene, la corrupción general, sobre, la naturaleza humana, es entonces, cuando, las cosas, van a variar, es entonces, cuando, incluso, Dios mismo, va a introducir, algunos elementos nuevos, en esa relación, por ejemplo, la relación, del divorcio, cuando, el Señor, dice, a los judíos, como hemos leído antes, en Mateo 19, que, Moisés, dice, por la dureza, de vuestro corazón, nos dio, este mandamiento, sobre, el tema del divorcio, ya veremos, al hablar de ese tema, que cuando dice, por la dureza, de vuestro corazón, lo que quiere decir, es que, debido, a la condición, de personas, pecadoras, de seres, que, están, dentro de un mundo, en el que hay, pecado, es necesario, proveer, una solución, que es la solución, del divorcio, a las relaciones, anómadas, que puedan haber, el ideal, del matrimonio, era que, durase siempre, pero ese ideal, solo se podía cumplir, cuando, no existía, el pecado, ese ideal, era únicamente, factible, totalmente, de una manera, perfecta, cuando el pecado, no había entrado, en la relación, primitiva, entre Adán, y Eva, allí no existía, provisión, ninguna, para el divorcio, Dios, nunca habló, de divorcio, mientras, el hombre y la mujer, estaban, en el estado, de inocencia, se encontraban, en el estado, de la perfección, antes de la caída, fue después, cuando se introducen, otras cosas, se introduce, el divorcio, y se introduce, también, la poligamia, ambas cosas, vienen a ser, parte, de una nueva situación, de una situación, más imperfecta, claro está, de una situación, peor, no es, de ninguna manera, un adelanto, o un progreso, tanto, la poligamia, que está, en algunos casos, claramente, implícitamente, aceptada, ahí, en ese, en esos pasajes, como el divorcio, que está regulado, por la propia ley de Dios, son situaciones, no de progreso, sino, de retroceso, pero, tienen que ser, reguladas, tienen que ser, reguladas, es decir, Dios, ve perfectamente, que la situación, de la humanidad, es una situación, en la que está el pecado, y pone, unos límites, pone, un coto, a esas relaciones, y, por ejemplo, en el caso, de la poligamia, pues, hay leyes explícitas, acerca del concubinato, las leyes del concubinato, las leyes que tenemos, en el, en el antiguo testamento, sobre el concubinato, sobre los derechos, de las concubinas, sobre la forma, en que deben ser tratadas, etcétera, etcétera, todo eso, es una manera, implícita, de reconocer, que, habían matrimonios, con más, de una esposa, pero estaba regulado, no se podía, hacer de cualquier manera, estaba regulado, y también, se entiende, que el matrimonio, que originalmente, es matrimonio, que ha de ser perpetuo, puede que, en alguna ocasión, no lo sea, y entonces, Dios, provee, una serie de normas, y pone unos límites, cuando ese matrimonio, puede deshacerse, y cuando no puede deshacerse, o mejor dicho, cuando, está dentro, de lo lícito, y cuando es ilícito, el deshacer, y esas serán, las leyes, sobre el divorcio, esas serán, las regulaciones, que se darán, en las escrituras, sobre ese tema, de la interrupción, o de la destrucción, de la relación matrimonial, así que, ya vemos, que hay, dos situaciones, como en tantas otras cosas, el hecho de, la caída, el pecado, que se introduce, a través de la transgresión, de Adán y de Eva, va, a variar, una serie de, cuestiones, de las relaciones, entre las personas, de la vida, de las personas, en el mundo, de la misma manera, que la tierra, se va, a convertir, en algo difícil, de dominar, en algo, que va, a costar, sudor, lágrimas, en algo, que va, a ser, totalmente, a veces, ingrato, se va, a convertir, a veces, en un enemigo, del propio hombre, las cosas, hermosas, que habían sido creadas, para el bien, del hombre, y para su felicidad, se convertirán, luego, en cosas, contrarias a él, y de la misma manera, en estas relaciones, que originalmente, eran, una fuente, de bendición, y solamente, fuente, de bendición, sin embargo, por causa del pecado, se convertirán, muchas veces, en una fuente, de maldición, y esto, Dios quiere, que esté, regulado, que esté, bajo control, esté dominado, que los hombres, no puedan hacer, como quieran, pero Dios, tiene en cuenta, la dureza del corazón, tiene en cuenta, el pecado, del ser humano, y por lo tanto, quiere, que sus acciones, estén, mucho más controladas, y se le dé, a través, de sus mandamientos, se les dé, ese cauce, diciéndole, podéis hacer esto, hasta aquí podéis llegar, esto, otro podéis hacer, pero esto, ya no podéis hacerlo, etcétera, todas esas relaciones, que vienen luego, a, eh, ponerse en el tema, del divorcio, en el tema, del concubinato, etcétera, que vemos, en las páginas, del Antiguo Testamento, evidentemente, que, eh, a medida que, el tiempo, ha pasado, y hemos ido avanzando, también, en la revelación, y la obra del Espíritu, es mucho más profundo, en el corazón, de los hijos de Dios, hemos de reconocer, que, la relación matrimonial, y familiar, tendría que ir siempre, hacia mejor, tendría que ir mejorando, a más luz, a más revelación, a más cercanía, a, a Dios mismo, pues es claro, que, los humanos, que estamos bajo la influencia, de la obra del Mesías, y la obra de su Espíritu, tendríamos que tener, mucha más, mucha más visión, de lo que significa, esta relación, matrimonial, y podamos tener, por lo tanto, mucha más fuerza, para mantenerla, como Dios, originalmente, querido. De todas maneras, como, se verá, en el próximo estudio, eh, la idea, del divorcio, es, una idea, que está aquí, está, bíblicamente, expuesta, y está, también, incluso, por algunos casos, y por algunas, situaciones, eh, como, único remedio, como un remedio, que, lo tenemos ahí, para hacer uso de él, siempre y cuando, se, justifique, por, una, clara situación, que no tiene otra solución, que no tiene otra salida. creo que, eh, no nos ha de extrañar, por lo tanto, el que veamos, a algunos personajes, del antiguo testamento, como es Abraham, como es Jacob, como es David, Salomón, u otros, el caso de Salomón, es un poco, como sabéis, o diríamos, un mucho, un muy extraño caso, podríamos ponerlo, un poco aparte, porque se trata, en el caso de Salomón, de, eh, una desviación clara, incluso, hay una nota, en el caso de Salomón, en la misma escritura, en la que, se observa, que muchos de los males, y de las desviaciones, de la última parte, del reinado, de Salomón, se deben, precisamente, a, esa multiplicación, de esposas, y de concubinas, que él tuvo, el caso de Salomón, es distinto, es un caso extremo, pero, no es un caso extremo, el caso de Abraham, ni el caso de Jacob, ni el caso de Gedeón, aun incluso, el caso de David, con todos los matices, que hay, en uno de los, concretos, una de las esposas suyas, pues, también, entra, incluso, dentro, de lo que, se practicaba, en, en, tiempos, del Antiguo Testamento, vemos, en esa estructura, familiar, que había, un hombre, que tenía, una esposa, y que, además de eso, tenía, también, otras mujeres, pero, no, ya, en relación, igual, de esposa, siempre, siempre había, en estas, en estos casos, de poligamia, había, una situación, en que había, una esposa, que era considerada, principal, la que tenía, sus hijos, tenían, otros derechos, ella misma, tenía, otros derechos, pero, había, mujeres, otras mujeres, como, consideradas, o bien, servidoras, o bien, concubinas, que, estaban, también, en una relación, de, de afecto, con, el cabeza de familia, dependían, de él, y, estaban, en esa relación, de tal manera, que, incluso, pues, el tener hijos, de estas mujeres, era considerado, normal, así, el caso, de Jacob, acordémonos, de Jacob, su matrimonio, doble, acordémonos, de Abraham, en el caso, de, la esposa, y la sierva, y de otros, como he mencionado, hay varios, el Canas, mencionado, en primer Samuel, 1, 1, 2, Gedeón, David, etc., y el caso, de Salomón, como caso aparte. En, los tiempos, antiguos, en la iglesia cristiana, en el mundo pagano, en el mundo pagano, también, habían, relaciones, de poligamio, habían hombres, entre los gentiles, que tenían varias esposas, y cuando, esta familia, se convertía, a la fe cristiana, no, se les hacía, aquella familia, poligama, la familia poligama, podía continuar, el hombre, que tenía varias esposas, lo único, que no podía hacer, era, ocupar, en la iglesia, una función, una función, una función, de, pastor, presbítero, de obispo, toda esta función, que más o menos, coincide con este nombre, o de diácono, incluso, no se le podía dar, esa función, si tenía, más de una esposa, por eso, se recomienda, se dice, se manda, que debe ser marido, de una sola mujer, porque la idea, es que, habían muchos casos, en la iglesia antigua, de hombres, que venían, que se convertían, a la fe en Jesucristo, creían en Jesucristo, pero, tenían ya, dos o tres esposas, tal vez, en algún caso más, y no se les mandaba, que, que deshicieran, aquella relación, no se les decía, tenéis que, romper, con todas menos una, sino que, se le mantenía así, se aceptaba, que aquello, también era una familia, era una familia distinta, desde luego, no era una familia monógama, pero era una familia, al fin y al cabo, comprendía, relaciones, diversas, eso también tenía, sus problemas, etcétera, pero, al fin y al cabo, se consideraba, también eso, una familia, en el caso de Abraham, o de Jacob, también eran familias, normales, el hecho de que, tuviese, hijos con la sierva, no se mira, no se considera, en las escrituras, como una acción pecaminosa, no se considera allí, como algo, que hubiera sido adulterio, por ejemplo, no se, le achaca, a Abraham, esa idea de, o esa acusación, ni tampoco a Jacob, no se considera a Jacob, como adultero, no se considera, a los otros, tampoco como adulteros, excepto, el caso de David, que ya he dicho, es un caso aparte, el caso de David, con una de las mujeres, aquella, que, estaba casada, ya anteriormente, con otro, y que, como sabéis, provocó, todo aquel pecado de David, de buscar la muerte, de su marido, etcétera, esto nos hace ver, que desde el punto de vista bíblico, pues, la relación matrimonial, es algo más compleja, es algo más complicado, y, por lo tanto, al definir, el tema del adulterio, y también la cuestión del divorcio, pues, hemos de mirar, este aspecto, de cómo, se va tratando, a lo largo, de, la historia bíblica, la relación matrimonial, como he dicho, empezando, antes de la caída, antes de la caída, en una relación, que se mira siempre, como relación, hombre-mujer, y que no tiene que romperse, y después de la caída, que se mira, como una relación, que también es, normalmente, de un hombre y una mujer, que a veces, se ve, como una relación, de un hombre, con varias mujeres, y, no se, no cae, dentro de la idea, de la adulteria, y que, también, se provee, una solución, para los conflictos, que antes, no se preveía, porque antes de la caída, no habían conflictos, la relación, entre Adán y Eva, antes de la caída, no tenía que ser, jamás, conflictiva, pero luego, se puede convertir, en conflictiva, y por causa del pecado, es decir, por causa de la dureza, del corazón, como dice, se tiene que prever, una posibilidad, de salir, de esa relación, y, toda la legislación, sobre el divorcio, es, una legislación, que viene, a, digamos, a solucionar, parcialmente, un problema, que, si no hubiera solución, si no hubiera regulación, en la ley de Dios, se convertiría, en una cosa explosiva, en una verdadera guerra, en algo, que no, estaría bajo, ninguna clase de control, la palabra de Dios, habla, pues, en concreto, sobre, una manifestación, del pecado, que es el adulterio, con esto, ya hoy, vamos a dejar, un poco, el tema, porque, quiero hablar, nada más, en breves palabras, sobre el adulterio, para entrar, en el próximo día, en el tema propio, del adulterio, y de divorcio, el adulterio, se contempla, en las escrituras, como una relación, de infidelidad, hay una, vocación, dentro, de la relación, familiar, que es la de la fidelidad, incluso, fijaos, en los casos, en los casos, en que, hubieran personas, como Jacob, o como Abraham, que tenían, más de una esposa, reconocida, bien sea, como concubina, bien sea, como, una segunda esposa, en una situación rara, la de Jacob, hemos de contar, con que Jacob, fue víctima, de un engaño, Jacob, fue víctima, de una presión, por parte de su suegro, una serie, una extorsión, y el caso de Jacob, pues también es, algo raro, pero casos, como el de Abraham, e incluso, digo, el de Jacob, teniendo en cuenta, que él convivió, luego, con las dos, siempre, la idea fundamental, es, la de la fidelidad, a la esposa, o esposas, en esos casos, reconocidas, la relación matrimonial, se basa, en la idea de fidelidad, de no engaño, toda la idea de familia, se aguanta, se sostiene, sobre, la cuestión de la fidelidad, del no engañar, los hijos, y los padres, y viceversa, y los esposos entre sí, en el momento, en que, el engaño, hace aparición, en que, la relación, no se lleva, en una, forma, de honestidad, y de honradez, ahí, se está sembrando, ya, la semilla, primitiva, del adulterio, porque, adulterio, al fin y al cabo, no es, ni más, ni menos, que una cuestión, de infidelidad, que se llega, a, consumar, que se llega, a realizar, en, una, serie, de actos, en una serie, de infidelidades, que pueden, ser, incluso, de carácter, sexual, pero, no necesariamente, porque, recordemos, que cuando el Señor Jesucristo, habla, del adulterio, habla, en términos, que no se refiere, a la consumación, física, o material, para, Jesucristo, la enseñanza, de Jesucristo, es, de que el adulterio, puede ocurrir, con el deseo, el hecho, de desear, para adulterar, o el hecho, de desear, para poseer, aunque, por circunstancias, no se pueda, consumar, no se pueda, realizar, eso es, bastante, a los ojos, divinos, como, falta, contra, el deber, de la fidelidad, la fidelidad, pues, es la idea, principal, y, naturalmente, afecta a las dos partes, la fidelidad del hombre, es la fidelidad de la mujer, los dos pueden, cometer, o realizar, este, esa transgresión, del matrimonio, además de esto, la palabra de Dios, nos enseña, que todo lo que se refiere, a las relaciones, entre hombre y mujer, entre varón y hembra, relaciones de carácter, sexual, han de estar, dentro, del orden, del matrimonio, dentro del círculo, de la relación matrimonial, o sea, quiero decir, con esto, pues, que, se advierte, claramente, en las escrituras, contra, las prácticas, las prácticas, sexuales, de cualquier tipo, fuera, del matrimonio, fuera, de la relación matrimonial, la relación matrimonial, que la definimos aquí, como una relación, de fidelidad, entre un hombre y una mujer, ya sabéis, que, luego, socialmente, el matrimonio, se mira, de otra forma, hoy día, hay que pasar, por el registro civil, pues, para que un matrimonio, se considere consumado, y esto, es una formalidad, no es la esencia, del matrimonio, que pasen, por el registro civil, eso es, pues, porque así, nos lo piden las leyes, y se da constancia, en la antigüedad, no habían esas cosas, era, la palabra, de un hombre y una mujer, que, se comprometían, a ser fieles, a vivir juntos, etcétera, toda esa, y que, habían testigos de ello, pero era la palabra, esencialmente, era el acuerdo, de dos personas, dos personas, que se comprometían, que estaban de acuerdo, y si no había acuerdo, tampoco podía haber, un verdadero matrimonio, pero, lo que digo, es que, la enseñanza, de las escrituras, es de que, las relaciones, hombre y mujer, son relaciones, me refiero a relaciones, de carácter, sexual, íntimo, relaciones, que están dentro, y deben hacerse red dentro, del matrimonio, dentro de la relación matrimonial, hemos leído, en el libro de proverbios, hace un momento, un pasaje, en donde, pues se nos advierte, y avisa, de los peligros, de, las relaciones, extra, matrimoniales, y, más aún, en el capítulo 7, hemos leído, del capítulo 5, capítulo 5, cuando dice, eh, alégrate, con la mujer, de tu juventud, como sierva, amada, y graciosa, cacela, etcétera, etcétera, todo esto se refiere, a la esposa, eh, con la que, eh, eh, ser fiel, el esposo, pero además, en el capítulo 7, en el capítulo 7, se habla, de todas las, eh, redes, y todas las, eh, artimañas, de, otras mujeres, aquí se la llama, de la ramera, pero no solamente, la ramera, en un sentido, ya profesional, sino, eh, de la mujer, que de alguna manera, u otra, atrae, o seduce, al hombre, fuera de la relación, matrimonial, esto, creo que debemos de tener claro, de que, la relación, eh, que santifica, Dios, no es la relación, pasajera, de un momento, la relación pasajera, de un momento, el simple, hecho, de buscar, eh, un momento, el amor, no es, algo que está, en la bendición de Dios, por eso, las relaciones, antes del matrimonio, cuando son, relaciones, nada más pasajeras, para, el momento, están, fuera de, el orden de Dios, fuera del orden de Dios, digo, repito, relaciones, antes del matrimonio, que han de ser pasajeras, otra cosa es, la cuestión, de personas que se aman, y que, antes, o después, pero la relación, va a continuar, y es diferente, por lo tanto, una relación, que va a continuar, una relación, que es de fidelidad, de amor, de constancia, pues, creo yo, que poco tiene que ver, si ha sido antes, de ir al registro civil, o después del registro civil, lo que pasa, es que es peligroso, evidentemente, la relación, y esto ocurre hoy, entre los jóvenes, la gran parte, de la juventud, que, toma estas cosas, muy a la ligera, se establecen relaciones, incluso de carácter sexual, entre jóvenes, que luego no continúan, que luego se rompen, y eso, a los ojos de Dios, es, algo que está fuera, del contexto, de lo que es la, la idea, de la sexualidad, y de la relación íntima, porque esta, se va a cumplir, y se tiene que cumplir, en la relación matrimonial, lo mismo, pues, con respecto, a, lo que propiamente, ya se llama la ramera, es decir, toda la relación, incluso sea por dinero, o por otras, por otros intereses, y ahí, igualmente, como es una cosa pasajera, como es una relación, de poco tiempo, como es una relación, incluso, que puede implicar infidelidad, a otro, o a otra, pues, es, evidentemente, condenada, por la palabra de Dios, resumiendo, podemos decir, entonces, que, las relaciones, antes del matrimonio, no deben practicarse, y no deben hacerse, primero, porque no hay garantía, de que vayan a continuar, es por eso, principalmente, no hay garantía, de que vayan a continuar, y lo que Dios quiere, es que esas relaciones, estén siempre, dentro, de, el orden de su ley, que estén dentro, de la protección, de lo que es, la vida de la familia, y las relaciones, sexuales, dentro, del matrimonio, eso, indudablemente, está, en la palabra de Dios, completamente, ha dejado, a la voluntad, de, de la pareja, y cuando, esa relación, se desborda, y se sale, fuera, de la pareja, y se va, hacia otro, o hacia otra persona, ahí es donde, hemos de estudiar, el tema ya, del adulterio, y de la infidelidad, hay, diversos casos, y diversas situaciones, y no es fácil, simplificarlo todo, pues, hay que tener en cuenta, muchas cosas, y la vida, tiene sus complicaciones, y muchos, muchos pasos distintos, pero, si tenemos en cuenta, la idea, fundamental de todas, yo creo que no nos es difícil, entonces, hacernos, una cuestión, de moral, un planteamiento moral, ante Dios, es lo que acabo de decir, Dios, insta a la pareja, a ser fiel, el uno al otro, pero no solamente fiel, en la relación sexual, fiel en todo, fieles en todo, porque es una relación, de verdad, y una relación, de afecto, y de amor, cuando dos personas, se han puesto de acuerdo, para casarse, se han puesto de acuerdo, para casarse, con toda una serie, de condiciones, con toda una serie, de obligaciones, una serie, de deberes, y derechos, todo es, es un gran paquete, que se hace, una persona, no se casaría, con otra, si solamente, se le dijera, bueno, lo único que quiero de ti, es una relación sexual, pues entonces, evidentemente, antes de eso, uno diría, pues no me interesa eso, y el matrimonio, no es eso, no es eso, el matrimonio, no tiene, ni siquiera, como parte esencial, eso, yo diría que, hay cuestiones, mucho más importantes, que el propio amor físico, dentro del matrimonio, porque, ese amor, luego, al cabo de los años, se va, va variando, va cambiando, etcétera, y, y aunque dejara de existir, propiamente, esa relación física, no por eso, el matrimonio, deja de existir, en realidad, pueden haber, cuestiones, de enfermedades, cosas que, impidan, esa relación, pero eso, no quiere decir, que por eso, se deshace el matrimonio, el matrimonio, es toda una combinación, y toda una reunión, de condiciones, de la voluntad, de dos personas, que están de acuerdo, en un momento determinado, y la infidelidad, con respecto, a ese compromiso, en general, es una falta, grave, contra, ese mandamiento, divino, en cierta manera, quiero decir con esto, que el adulterio, puede existir, también, sin necesidad, de un acto físico, puede haber adulterio, a los ojos de Dios, y delante, incluso, del sentimiento, de una persona, aunque no, exista infidelidad, física, material, de una de las partes, por eso, el Señor Jesucristo, dijo, que el que mira a otra mujer, con deseos, de tenerla, comete adulterio, no ha realizado el acto, pero, a los ojos de Dios, está, claramente, bajo esa, condenación, e imaginemos, que ese hecho, que no se llega a consumar, sin embargo, puede ser conocido, por su compañero, o compañera, ese deseo, o esa situación, de, afecto, hacia otra persona, y de despego, de aquella, a quien tiene el deber de amar, pues, ahí también, hay una situación, de adulterio, aunque no se haya consumado, porque, la idea principal, siempre, es, la de la fidelidad.